Hola a todos, yo soy Laura, hoy vamos a jugar otro episodio de Emoji Blitz de Disney y les cuento que se nos está por terminar el desafío del evento por San Valentín. Les voy a mostrar cómo voy yo en este momento. Miren, estoy al final, en el último equipo, en el último conjunto de emojis, en el 5 de 5, pero me falta bastante y como pueden ver ahí arriba me quedan 6 horas 15 minutos. No creo que lo logre, no creo que consiga el Emoji de Marie de los Aristogatos, que era la consigna final de este evento, pero vamos a intentarlo. Les voy a mostrar un poquito los objetos anteriores. El primer conjunto de objetos teníamos cartas de amor, cupcake, paleta, chocolates. El segundo conjunto de objetos son rosas, también las desbloqueamos todas. Está la rosa encantada, ramo de rosas, rosal, la vidriera manchada. Eso está buenísimo. Además que estos emojis después los podemos usar en nuestro teclado, ya nos quedan todos ahí. Después, el tercer conjunto de emojis es cita nocturna, donde tenemos a una vela, cereza de chocolate, cupido, fuegos artificiales. Y el cuarto conjunto, que también ya lo tengo todo desbloqueado, es regalos románticos. Que hay osos de peluche, corazón de globo, botella de perfume, una bolsa. Y estoy en el quinto, que es Compromiso Disney. En este tenemos cosas como lanzador de confeti, carruaje de cenicienta, sombrero de boda con orejas de Mickey. Y bueno, tenemos el palacio de cenicienta. Y estos son todos los que me quedan por desbloquear. Ven que me quedan 6 del sombrero, del anillo de diamante me quedan 10. Me quedan un montón. Vamos a ver si en estas 6 horas restantes los consigo. Si los consigo, les voy a mostrar cómo consigo a Marie, la gata. Pero no creo que llegué a lograrlo. Vamos a jugar. Ahora en este momento estoy usando un potenciador, que es el de objetos extras. Justamente para ver si consigo tener más objetos. Vamos a jugar con Mickey, que nos daba buena suerte. Para conseguir determinados objetos que nos van a servir para el final poder desbloquear a Marie. Y vamos a ver si podemos conseguir algo más. Temos que sumar una buena cantidad de objetos para que me puedan desbloquear. Ahí conseguimos uno. Bien. Vamos a ver cuántos más nos dan con este potenciador. Con que juntemos unos 5 más o menos me alcanza por ahora. Bueno, a ver si en cada intento podemos conseguir una buena cantidad. Estamos jugando con el emoji de Mickey. Tenemos a Donald también en la pantalla. Sebastián. Ay, no encuentro nada. Ahí, ahí. Ahora sí. Ven, ya tenemos dos más. Dos cajas de regalos. En la pantalla. Ahí conseguimos otra. Vamos a abrir esta. Bien. Y ahí ya otra más. Perfecto. Tenemos cuatro en este momento. Vamos que nos queda muy poco tiempo. A ver si conseguimos uno más, por lo menos. Bueno, se nos va terminando. Vamos, vamos emojis. Tres, dos. Bueno, ya está. Tiempo agotado. Y conseguimos cuatro. Bueno, tenemos el bonus. Seguimos juntando emojis, sumando puntos. A ver qué nos da. Bien, desbloqueamos el castillo que estaba en el medio. Entonces, esa línea se me desbloqueó y consigo un baúl. Vamos a ver qué nos da de premio. Bien, 750 monedas. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir. Un poquito más. Sí, voy a seguir con el emoji de Mickey. Porque ven, los que están en dorado, que son los tres del medio, tenemos más suerte de conseguirlos con los que nos dice ahí abajo. Primero con Mickey, después con Cenicienta y el tercero que es el sombrero de bodas con orejas de Minnie. Nos da suerte con usando Minnie. Vamos a seguir con Mickey, que todavía me quedan seis gorros por juntar. Vamos a seguir con el potenciador de objetos extras, a ver si conseguimos un poco más. A ver si tenemos suerte. Y conseguimos el emoji que nos viene de regalo en el evento de San Valentín. Muy pocas horas nos quedan. Y bueno, las vidas también se tienen que recargar. Bien, conseguimos uno. Creo que ese ya lo tenemos. Vamos por otro, vamos por otro. Ahí ya tenemos otro a la vista. Vamos a tratar de hacer que baje. Bien, los juegos artificiales. No recuerdo si ya los teníamos. Tenemos otro, dos más en la pantalla. A ver si los desbloqueamos. Y los conseguimos. Vamos. Todavía tenemos tiempo. Bien, vamos a bloquear ese. Bien, un carruaje nos sirve. Otro carruaje más. Sí. Pero primero tengo que hacer que lleguen hasta abajo de todo. Bien, tenemos otro más ahí a la vista. Otro carruaje. Así que sí, yo creo que ahora ya vamos a estar desbloqueando los carruajes. Ahí queda muy poco. Me queda ese ahí abajo que no lo puedo sacar. Vamos. No me deja pasar el que ya tengo desbloqueado. Porque bueno, se nos terminó el tiempo. Nos quedó dos en la pantalla, uno bloqueado en la caja y otro era un carruaje. Vamos a ver si igual conseguimos el carruaje. Sí, lo conseguimos. Y desbloqueamos toda la línea de abajo. A ver qué nos dan ahora. Cinco gemas. Bien. Bueno, ahora queda lo más difícil que es lo del medio. Como les decía, son los objetos que aparecen en dorado, que nos da suerte con algún emoji determinado. Vamos a seguir con Mickey. Vamos a intentarlo una vez más. A ver qué nos da. Vamos a jugar. Precisamos el sombrero de Mickey, de bodas. Que bueno, con este emoji nos tendría que dar suerte, más probabilidad de que nos aparezca y poder conseguirlo. Así que vamos a intentarlo. Vamos a intentar todas las chances que tengamos. Vamos a aprovecharlas. Bueno, ahí tenemos uno. Uno que es el carruaje. Ya está desbloqueado. Ahí lo conseguimos. Ese objeto. Ya lo teníamos igual. En realidad no nos va a servir de mucho. Pero, bueno, juntamos un objeto más. Ahí nos tenemos otro. Vamos a tratar de conseguirlo. Vamos, vamos. Bien, otro más nos apareció. Vamos a apurar. No puedo. Ahí, ahí. Ahí sí. Ahí desbloqueamos. Bueno, ese también ya lo teníamos. Tenemos un par más. Sí, de orejas. Sí, conseguimos unos de orejas. Vamos, todavía que capaz que conseguimos el emoji que nos falta. El de Marie. A ver si lo obtenemos. Vamos, Mickey. Bueno, tenemos cinco objetos hasta el momento. Nos quedan cuatro segundos. Ya está por hoy. Tiempo agotado. Pero bueno, conseguimos uno de los emojis que nos daba suerte con Mickey. Ok, justamente. Vamos a ver. Pero todavía nos faltan, a ver, seis, cinco. Bueno, nos faltan cinco todavía. Y bueno, vamos a esperar a que se recarguen un poco nuestras vidas. Mientras, les voy a ir mostrando que también teníamos la posibilidad en la tienda de emojis de conseguir con la caja de diamante, que la canjeamos con 200 diamantes. Podemos conseguir a estos cuatro emojis. Yo ya tengo a Mickey y a Minnie. El pato Donald también se puede conseguir con las cajas plateadas. Y la extra, el emoji extra que nos viene en este evento de San Valentín, es el Daisy Duck que podemos conseguir. En este momento tengo unos cuantos diamantes. Pero no, vamos a dejarlo por ahora y vamos a usar las monedas para desbloquear, aunque sea un emoji. A ver qué nos tocamos con las cajas doradas. A ver qué nos falta. En este momento tengo solamente cuatro emojis de 33. Tenemos al gato, el marciano, Ana de Frozen y Moana. Vamos por uno de estos. Porque, bueno, ya que no podemos conseguir a Mary, aunque todavía no está todo perdido. Vamos a ver, a canjear un emoji dorado. A ver qué nos toca. ¡La bestia! Me moría por tener la bestia en los emojis del teclado. Sí, 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 me tocó. Bueno, todo se puede, ven, todo se puede. Ya tenemos la bestia. ¿Y qué nos dice? La magia transforma a la bestia en el príncipe. Uh, bueno. Vamos a ver el listadito de emojis entonces. ¡Acá está! Bueno, acá vamos a jugar con la bestia. Bueno, cuando tengamos los corazones necesarios, vamos a jugar con la bestia y seguir un poquito más con el evento. A ver si logramos conseguir este emoji especial de Mary. Espero que después igual esté disponible para conseguirlos con las cajas doradas, como nos pasó recién con la bestia, que la podíamos obtener por ahí. Y si no, bueno, el evento es genial. Nos dieron un montón de emojis para nuestro teclado, ¿ven? Todos estos ya los puedo usar y están buenísimos, son un montón. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que ustedes hayan hecho un montón de cosas en el evento y ojalá hayan conseguido el emoji de la gata. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!